A la señora tener la patria potestad, ella incluso puede cambiarle el apellido. Durante todos estos días hay una pregunta que está demasiado latente. Julián Gil sí perdió o no la patria potestad de su hijo Matías. A lo largo de estas semanas ha habido una enorme confusión, ya que en redes sociales se dice una cosa, pero el actor no ha dicho nada. Y ahora a través de una pequeña entrevista es el manager del actor, quien revela todos los detalles del caso. Y para que más o menos sepas de qué se trata esto, él mencionó Alberto Navarro, el manager y publicista del actor Julián Gil, a través de una entrevista con el programa Chisme en Vivo con Elizabeth Stein y Javier Seriani, explicó cómo estuvo toda esta gran confusión. Muchas personas estuvieron preguntando si en realidad Julián Gil había perdido la patria potestad de Matías o había perdido su custodia. En esta entrevista lo que el manager explicó fue que efectivamente el tribunal decidió quitarle la patria potestad a Julián Gil. Pero ¿cómo es que se generó toda esta enorme confusión? Bueno, el año pasado, Marjorie de Sousa presentó una demanda de pérdida de patria potestad. Esto quiere decir que estaba empezando el proceso, que ella le estaba avisando a Julián que se lo quería quitar. Por lo que hace unos días se decidió que... Se decidió de que Julián no tiene ningún derecho sobre su hijo, lamentablemente. Por si en este momento todavía no está muy claro qué es eso de perder la patria potestad, esto quiere decir que la madre o el padre, en este caso el padre, o sea Julián Gil, no tenga ningún derecho sobre el niño. Ya no se decide sobre su educación. Si sale o no del país, en pocas palabras no le piden permiso de nada. O sea, todos los derechos del niño pasan en este caso a la madre y el padre no tiene nada, nada que hacer en la vida del niño. Una cosa que Alberto sí aclaró es que Julián Gil todavía tiene que pagar la manutención, la pensión alimenticia. Se había mencionado que en un principio Julián Gil tenía el derecho de pagarle el 20% de sus ingresos totales, por lo que mucha gente creyó que este derecho se refería al derecho que tenía sobre Matías, pero no. La palabra derecho en este caso se está utilizando como sinónimo de obligación. Julián Gil está obligado a pagar sí o sí ese porcentaje. Pero esto no termina aquí, ya que ahora Marjorie de Sousa puede hacer con Matías lo que se le venga en gana, lo que sea. Por ejemplo esto. A la señora tener la patria potestad, ella incluso puede cambiarle el apellido sin tener que pedirle permiso al padre. Así es, Matías puede dejar de ser Matías Gregorio Gil de Sousa. Ahora se puede llamar simplemente Matías de Sousa. Esto sin pedirle permiso o aprobación a Julián Gil. Julián Gil ya no puede hacer nada al respecto, porque ya no tiene la patria potestad. Es hasta que Matías cumpla 18 años, que él puede decidir o no buscar a Julián Gil, si es que así lo desea a él. Algo que Javier Seriani hizo mención, es de que si él no sabía que Marjorie de Sousa tiene por ahí una relación bastante importante con algún político, que le ayudó a ganar este caso. Él dijo que desconoce si Marjorie de Sousa tenga o no una relación con alguien de un puesto importante. Él también aclaró que Univision fue informado sobre la primera demanda, porque mensualmente ellos le tienen que descontar a Julián Gil directamente de su sueldo, el 20%, para dárselo a Marjorie. Para finalizar con esta entrevista dijo que toda la familia Gil está sumamente triste con esta pérdida, además de que confirmó lo que Julián Gil había mencionado en un en vivo, que estando en México unas personas se le habían acercado, y le dijeron lo siguiente. Y dijo, y reveló públicamente, dijo que él estando en México unas personas se acercaron a él y le dijeron si tú defiendes o apelas la demanda te va a ir mal, te vamos a amenazar en México. Durante otra entrevista el manager de Julián Gil dijo que el actor ya no pudo hacer nada y que a través de redes sociales él ha guardado total silencio, debido a que está de vacaciones en Turquía. Para finalizar en concreto, el manager dijo que esta situación no acaba hasta que Matías se pueda encontrar con Julián Gil. Porque sea como sea, Julián Gil es su padre y él no dejará a su hijo solo. A pesar de que legalmente ya no pueda hacer nada, Julián Gil estará ahí para él. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones que dio el manager de Julián Gil? ¿Crees que en algún momento el actor salga a decir algo? ¿Crees que ahora Marjorie de Sousa reaccionen a las declaraciones de su manager? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. No te olvides de activar la campana de notificaciones, porque así la plataforma te estará avisando cada vez que subamos un video nuevo. Espero que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.